Desde que renovaron el parque, el gran canal, la verdad es que ha sido más satisfactorio, al menos para mí. Remodelaron bastante bien, porque antes solo había charcos, lodo, no se podía ni pasar de noche. Vengo seguido aquí, la verdad es que me parece un espacio más tranquilo, más seguro. El parque lineal para mí ha sido como una buena inversión, ya que esto literal era un canal, que lo hayan hecho como un parque, esto le ayuda para los vecinos que puedan sacar a sus perritos, a hacer ejercicio en aire libre. Veo aquí mucha gente jugando, distrayéndose. El lugar es tranquilo y también es seguro. Las luces, hago una altitud de luces, hay más áreas verdes. La verdad es que estoy muy contento porque he visto un cambio muy positivo. Normalmente veo a personas que lo limpian, que riegan las plantas. Hasta puedo venir a partir un rato, o como ahorita, nada más vengo a escuchar música. Ya se pueden usar como los juegos, ya que antes no era como posible usarlos, ya que estaban como medio dañados. Puedo salir con mi familia, puedo salir más tranquila. Hicieron muchos cambios, como que ayudó mucho en eso porque se ve mucho mejor el parque. Más bonito, más seguro el lugar. La verdad es que su renovación fue algo que sí nos vino a cambiar mucho, al menos aquí en la colonia, y es algo que se agradece bastante. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.